hola muy buenos a todos soy burly spain y como sabéis hace unos días hice un vídeo sobre la tabla que acabo de crear con los controladores comparativo de controladores para que tengamos todos a mano más fácil en el ver la característica de cada uno y así tenerla actualizada bueno pues he añadido abajo del todo una digamos una característica que es la de 50 cada uno de ellos con instalación en superficie algunos si sabemos que los sp 107 105 e 108 e tienen para fijarlos a la pared directamente o alguna superficie tienen ranura para tornillos pero también sabéis que pregunté hace unos días sobre impresora 3d bueno pues ya me he hecho con una y lo primero que he hecho ha sido elaborar estos cajetines o estos box de instalación para los controladores que no tienen esa opción de instalación digamos que me cansé de utilizar velcro adhesivo se acabó y a partir de ahora podemos usar estas cajetillas para controladores podéis ver que bueno pues cada uno empecé por el 110 e hice varios varios diseños vale y bueno fui probando en betas y demás pero ya lo puedo estar incluso en la impresora vale este por ejemplo tenemos el agujero en la parte superior o sea en la parte exterior y luego también los de la interna vale cada uno haya tenido su proceso de beta por ejemplo aquí lo tengo indicado beta 1 beta 3 luego también tenemos los que tienen mando para colocar también el mando en ellos este por ejemplo se me quedó más amplio y lo descarte pues sé que no pero el bueno lo tengo instalado ya vale la mayoría utiliza la misma distancia de tornillos entre ellos vale la tornillería tiene la misma distancia entre ellos por si quisiésemos utilizar los tornillos de agujeros de uno a otro pues se podría vale por ejemplo el esp601 que es el más grande pues hice primero lo que es la base luego fue ampliando la meta 2 hasta el beta 3 que lo tengo ya instalado vale para el mando igual fui utilizando un tamaño más grande hasta que luego hice el uno más pequeñito vale los tornillos más comunes pues los podéis ver que son los que sirven vale aquí también tenemos varios varios modelos vale que es muy fácil encontrarlos por cualquier chino o lo que sea vale y si os dais cuenta la zona de los tornillos está la zona de los tornillos está como curva dita para que se quede superficial y no moleste a la hora de entrar el controlador o el mando vale por eso lo hecho cónico para que se pueda quedar así si entráis en los enlaces de la tabla os va a mandar directamente a la página donde están las los diseños de cada controlador y de ahí os aparecerá el coste de cada kit de controlador vale vosotros directamente pulsáis ahí y os saldrá la opción de comprar creo que se puede hacer directamente por paypal vale es también una manera de si os gusta el trabajo que yo realizo desde ahí podéis también donar parte porque creo que cool se queda su parte pero gran parte de ese importe me llegará a mí directamente de acuerdo luego lo único que tenéis que hacer es encontrar a alguien que os imprima ese diseño o vosotros mismos cada uno de ellos está adaptado a las necesidades de cada controlador por ejemplo en el sp601e pues toda esta curvatura lo que hace es despejar la zona del micrófono en el 611 y 511 pues igual tenemos allí el agujero para el micrófono todos liberan un poco la zona de los cables y se adapta mucho al controlador también le añadimos una zona de agujero atrás por si es muy difícil sacar el controlador del tirón pues que le podemos ayudarnos con el dedo por la parte trasera obviamente estos están abiertos a nuevos diseños y nuevas mejoras pero aquí los tenemos espero que os guste y bueno es una cosa más un añadido más para que sepáis la dedicación que le tengo a este tipo de controladores leds de acuerdo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo